A este hotel de Santiago ya llegaban los primeros turistas. Estamos teniendo crecimientos importantes, sobre todo debido al incremento del turismo extranjero, y esa misma tendencia va a seguir en el mes de julio y agosto. Mientras los camareros comienzan con el trabajo más duro, el del verano. En las zonas de playa el buen tiempo ayuda a que muchos busquen el descanso. Que me merezco unas vacaciones. Tomar el sol, la playa. Y otros tengan preparado ya el trabajo. Estamos cargándonos ya de personal, de género, ya comenzamos con el ritmo del auténtico verano. También a punto en los campings. Una forma de pasar el verano que cada vez tiene más adeptos, incluso en zonas como Castellón, Cantabria, Murcia o Girona, superan en pernoctaciones a los hoteles. 22 millones y medio de personas eligen cada año dormir cerca de la naturaleza en España. No sé, es tranquilidad, no tener que estar fichando siempre a unos horarios, ahora la comida. 25 años que venimos con los horarios míos que eran chiquititos, chiquititos. Los que han adelantado sus vacaciones ya disfrutan de este merecido descanso estival. Fue maestro del género de terror.